...un tema que se concatena con la Asamblea Periódica y no pude hablar por el tiempo. A mí me parece que es un tema central con que cuál es el que tiene un proyecto político de gobierno y cuál no. Y a mí me parece que uno de los temas claves es cómo es el tratamiento de una de las fuerzas principales de nuestro país, que son las Fuerzas Armadas. Y en ese tema se puede ver algo muy claro. Hubo hace poco tiempo, lamentablemente, dos prófugos y ya había anteriormente cerca de 60, si no me equivoco, un poco más comunes. A lo que me quiero referir es que el único que opinó, que habló, que accionó rápidamente fue el gobierno. Yo, la verdad, que no leí clarín, pero a la oposición no le escuché decir nada acerca de qué opinaban sobre estos prófugos que se habían escapado de la justicia. Pero es loable destacar cómo se formó una comisión, por eso es tan importante la institucionalidad democrática, cómo se formó una comisión de pares entre el ministro de Salud, ministro de Defensa y ministro de Justicia para tratar por todos los medios de que no se escape ninguno más y se echó a siete personas que estaban en el Hospital Militar Central. Entonces, cuando se habla de disputa política, se habla de todo, disputa política, disputa económica, la centralidad está en todo. No nos olvidemos que tienen un poder económico impresionante, esta gente, con los medios de comunicación que los amparan. Y Argentina, el gobierno, tiene lamentablemente, no lamentablemente, sino que de a poco se va accionando. En cuanto vienen problemas, se operan y se hacen cosas. Y con respecto a la selección de la provincia de Buenos Aires, no me quema ninguna duda, no me quema ninguna duda de que es probable que... No es probable, va a ganar Zorralde. Porque, ¿qué opinó Massa con respecto a la inflación, a la inseguridad, a la corrupción? ¿Qué hace Massa? Lo único que hace es una mala copia de gobierno. ¿Qué dice de Carváez? Estoy harto. ¿Harto de qué? No presentó un solo proyecto en todo el periodo legislativo que estuvo en la Cámara de Diputados. Y la señora Astor Luiz era una de dos argentinas. Quisiera saber bien a qué se había quedado dos argentinas, porque la verdad que es muy poca explícita. Entonces, y otra de las cosas que a mí me interesaría es que... Si ya vemos que está este repunto de historiales que está importante con este compañero que sufrió un problema de salud tan grave, me gustaría que el apoyo que se muestre sea más explícito. Dejemos de lado, compañeros de Frente para la Victoria, las mezquindades políticas para el 2015. Pensemos en seguir aunando este proyecto, sumando más ciudadanos, que es lo mejor que nos puede pasar, porque realmente del otro lado no hay nada. Gracias. Gracias. Gracias.